Muy buenas, vamos a coger y les voy a enseñar como tengo más o menos preparado el anclaje de fondeo para fondear y fabricar todas las obras de este año. Bueno, voy a seguir con el diseño. Una corea, una anilla cerrada, otra corea, un trozo de roma elástica, una huella de apnea, con la cuerda, otro trozo de roma elástica, yo la he comprado en los chilos, la cortas y las tres manos y ya está. Pues el sistema es bien fácil, lo coges de donde no se me quieras. Lo coges, yo al principio lo tengo cogido de aquí. Es mal sitio para guardarlo. Mal sitio por el tema de que la fuerza de la forma. Pero lo tengo así recogido de momento. Lo tengo puesto y es lo que tengo planteado hacer, todavía no la he estrenado. coger. Lo tienes en un sitio poco para tenerlo recogido. ¿Vale? Después, cuando vas a fondear, llegas al sitio, con la olla, pillas, y al otro lado coges el ancla o ancla de capa, como veráis, y lo sueltas. Una vez que haya cogido el recorrido, le hacéis el típico nudo marinero, esto para que no, para que no llegue más. Y te lo llevas al sitio. Y te lo llevas al sitio. ¿Vale? Aquí tengo un ancho. Esto. Lo llevas al sitio. Un ancho. Una vez que te lo llevas al sitio, ya está sujetado por... Lo he metido aquí con la grana elástica, aguantando al asa del kayak porque no me fío. Aquí todavía no está bien puesto. Como veis, viene con dos tornillos de serie embutidos. Este se muestra, viene con tornillos embutidos. Como aquí en la caja, viene con bastantes tornillos embutidos para coger y atornillar cualquier cosa que haya. Pero no me daba la medida de la argolla esta. ¿Qué he hecho? Le he metido un trozo de teflón negro que tengo y una anilla. Para que... lo he metido con teflón para que haga fuerza con los dos tornillos. Si lo pongo con uno, no me fío. Tened en cuenta que tiene que soportar mucha corriente el ancla. Y mucho peso. Muchos kilos de peso. Mejor ir sobrados que no cortos. Que no lo vaya a reventar. En algún caso se ha dado que lo han collado mal y a la primera lo ha reventado. ¿Vale? Esto todavía me tengo que coger y tornarlo bien. Entonces, una vez que lo tengo así, cojo. Lo suelto de este. Lo suelto de este. El engancho de este. ¿Veis? Lo tiene. Lo suelto. Lo suelto. Lo suelto. Más que nada, para que trabaje un poco el elástico este y no darle tanta presión. Se lo puedes traer perfectamente. Y es lo que utilizará. Será para anclarlo un poquito más para adelante. Cuando termino, me llevo al sitio. Y lo suelto. Lo suelto. Y lo suelto. Y vuelto a parar así. Y ahora tenemos. Sobre el ancla. ¿Cómo lo tengo puesto en un rayo? El ancla con un trozo de medio metro, de un metro de cadena. Por la parte de abajo le tenéis que poner un perrillo para engancharlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cogéis y tiráis el ancla. Y si se queda la barra cogeréis, estiraréis fuerte y aquí viene enganchado con un trozo de brida. Se rompe la brida y la cogeis de esta parte cerrada. Entonces ya se desengancha del fondo. Es el sistema de anclaje que tiene el toro. Es el sencillo, es el simple. Para que lo veáis bien. De aquí prácticamente no está cogido. Solamente está cogido con una brida. ¿Vale? Está cogido prácticamente de aquí. Aquí vais estirando la fuerza así para aquí al principio. Pero sí porque al solero está abierto y se ancla. Si cogeis de aquí y se encalla se romperá la brida y lo cogeis de aquí. Entonces, al estirar, lo estiraréis de aquí y se viene solamente. Se viene solo. Este es el sistema de fondeo que más o menos voy a optimizar esta temporada. Espero que os haya gustado. Venga. Gracias. Hasta luego. Este es el nuevo Ultra. Estoy preparando las cositas. Este es el hobby para ver el petróleo. Las cositas que les estoy haciendo el próximo vídeo ya lo enseñaré para que no os haya gustado. Tengo patas arriba todo que lo estoy haciendo de todo a este.